Hola buenas, gracias por entrar a mi canal. El día de hoy les quiero mostrar una técnica que vi por ahí por internet a ver si funciona para secar los rizos que es con un colador, así como lo escuchan con un colador que funciona como difusor. Allí vamos a ver cómo queda, ahí les muestro. Primero que nada ya me lavé el cabello, ya piqué el proceso de echarme los productos, hacerme el scrunch y ya el cabello está listo para empezar a secarlo. Así que comencemos. Con la velocidad media del secador colocamos el colador en los rizos y comenzamos a secar en esta posición. Puedes dejar que el cabello se seque de manera natural sin tener que utilizar el secador, pero recuerda siempre que si dejes tu cabello húmedo regularmente y sobre todo en la noche este se parte ya que queda muy sensible. Además puede crear caspa u otros problemas. Bueno, de vez en cuando soltar el cabello y luego volver a nuestro difusor con la forma adivinante. Esto para evitar dar calor de manera continua. Igual les recuerdo que para procedimientos en el cabello se requiere usar siempre protector térmico. Este colador me costó solo $1.500 pesos para que tengan una idea como $1.5 dólares aproximadamente. O sea que es un precio bastante accesible, bastante económico. Recuerden que en el video anterior fui solo pasando el secador por el cabello hasta tenerlo seco. La idea es comparar si realmente funciona este método y como quedan los rizos usando este simple colador. Yo no le había podido conseguir un difusor al secador porque como este secador es de cartera, tiene la boca un poco más ancha y todos los difusores que había conseguido en las tiendas eran difusores con la boca más angosta. Así que vi este método en internet y lo estoy probando a ver. Como pueden ver estoy pasando el secador por distintas partes del cabello también. Es importante hacerlo con suavidad porque de esta manera evitamos el frizz. Otro punto importante para evitar el frizz es la velocidad del secador. Debe estar a nivel en medio. El volumen que desees del cabello va a depender de la forma en como se toma el colador o difusor. para más volumen lo utilizo de esta forma de lado. También puedes usar un colador de metal y mientras más grande el colador puedes colocar más los cabellos. De otro lado también es importante ir conociendo tu cabello para saber qué productos son los que necesitas y cuáles son los que le hacen bien. los cabellos son los que ponen. El secador del cabello es muy corto. Los cabellos son los que pasan. Los cabellos son los que van. Los cabellos son los que van en el caldo. Recuerda que para definir los rizos yo uso tres productos después de lavar mi cabello Así que les dejo arriba el enlace con el video donde muestro el proceso Y los tres productos que uso son cremas para definir mis rizos Gel para mantener por más tiempo los rizos Y el protector térmico para proteger mi cabello del calor al que va a ser sometido con el secador Si no se realiza el rulo regularmente les recomiendo que tengan mucha paciencia Porque este proceso es desde que comenzamos a hacer los rulos con la técnica del flange Y luego secarlo me pudo demorar desde 40 minutos a una hora y media O sea todo depende de que tan apresurada me encuentre Los rulos pueden mantenerse con bastante definición de tres a cuatro días Siempre que cuidemos nuestra forma de dormir Por ejemplo uso un turbante de seda para que me duren más días los rizos y que no se me genere frizz También lo pueden ver en uno de mis shorts que hice anteriormente Recuerden aplicar calor en la raíz también que es la parte más húmeda del cabello La verdad es que ya estoy mirando la diferencia al secármelo con el colador No me molesta, veo que es muy práctico y fácil de manejar Es una buena solución cuando no conseguimos difusor Incluso alguien que ya lo tiene le recomiendo que igual pruebe este método Ya estamos por terminar Muchas gracias por acompañarme en mi primera vez usando un colador como difusor Lo voy a seguir usando ya que me pareció práctico Y me deja los rizos mejor En mi caso mi secador no trajo difusor y tampoco lo había encontrado Recuerden suscribirse, darle like, comentar y activar la campanita Para que le lleguen las notificaciones de todos los videos que vayamos subiendo Bueno, acá el resultado Me parece que ayuda mucho Se definen los rizos, quedan súper geniales Así que, chet con la técnica del colador Gracias Los quiero, chao